¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Despeja! ¡Márcalo! ¿Qué necesitas? ¿Listo para construir? ¡Márcalo! ¿Qué necesitas entender? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Entendido! ¿A dónde? ¡En tránsito! ¿Qué necesitas? ¡Entendido! ¿Necesitas algo? ¡Dónde lo pongo! ¿Qué necesitas algo? ¡Dónde lo pongo! ¡Ya voy! ¡Necesitas algo! ¡Dónde lo pongo! ¡En camino! ¡Rodando! ¡Márcalo! ¡Qué necesitas algo! ¡Jejeje! ¡Con disfrutando! ¡Perоме! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¿Quiénes están en camino? ¿Quiénes están en tránsito? ¿A dónde? ¿Qué necesitas? ¡Enseguida! ¡Despeja rodando! Aquí estoy Aquí estoy Entendido Entendido The Guardian Ya voy Sí, saliendo ¿Hay heridos? Ya voy ¡Listo para consta! ¡Ya voy! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Ya voy! ¡No te avanzan! ¡Bien! ¡En ruta! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡De guardia! ¡Señor! ¡En ruta! ¡List! ¡En camino! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Despejado! Plástico bajo Plástico bajo ¡Ronardo! ¡Márcalo! ¡Que se salen! ¡Ya voy! ¡Avanza! ¡Saliendo! ¡En ruta! ¡Seine! ¡Avanza! ¡En ruta! ¡Sí, avanza! ¡Enseguida! ¡Guíanos! ¡Atacad! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Bien! ¡Sí, en ruta! ¡Avanza! ¡Saliendo! ¡Kenneth! ¡Ya voy! ¡Vas y atacar! ¡¿Has herido?! ¡Ya voy! Presente, sí señor Saliendo, enseguida Señor, avanzanza en, sí, en, ya voy Sí, avanzando Sí, ya voy, enseguida En, ya voy Listo ¿Qué? Listo, sí, bien ¡Guíanos! ¿Qué será? ¡Guíanos! ¡Avanzando! ¡Nos atacan! ¡Unidad perdida! ¡Afirmativo! ¡Guíanos! ¡De acuerdo! ¡A formar! ¡Saliendo! ¡El camino! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡Avanzando! ¡Bien! ¡Salié! ¡En ruta! ¡Señor! ¡Al agujero! ¡Señor! ¡Señor! ¡Le veo! ¡Listo! ¿Qué necesitas? ¡Presente! ¡Señor! ¡Enciende! ¡Rodando! ¡Listo! ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya lo vi! ¡Enemigo visto! ¡Llevo! ¡A formar! ¡Saliendo! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Enseguida! ¡Avantando! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Fresta! ¡Rodando! ¡Guíanos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Avantando! ¡Bien! ¡Sí! ¡Avantando! ¡Fresta! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Márcalo! ¡Dónde lo pongo! ¡Dónde lo pongo! ¡En camino! ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Már help! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Rodando! ¡Presente! 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 ¡En ruta! ¡Enemigo visto! ¡Me dieron! ¡Ya voy! ¡URG! ¡Uidad servida! ¡Sí, señor! ¡Guíanos! ¡Avantando! ¡Sí, señor! ¡Guíanos! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Aquí, Sarge! ¡Aquí, Sarge! ¡Prep! ¡Avantando! ¡Avantando! ¡Prep! ¡Avantando! ¡Prep! ¡Prep! ¡Avantando! ¡A formar! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Unidad perdida! ¡En camino! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Avantando! ¡Suscríbete! ¡Avantando! 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 ¡Prep! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Prepájate! ¡Chese! ¡Avantando! ¡Chese! ¡Haliendo! ¡Listo! ¡En ruta! ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡Prepárenos! ¡Crollando! ¡Chese! ¡Crollando! ¡Qué trazo! ¡Chese! ¡Haliendo! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Qué llevo! ¡Chese! ¡Avantando! ¡Prepárenos! ¡Listo! ¡Avantando! ¡Llevo! ¡Chese! ¡Presente! ¡Chese! ¡Avantando! ¡Bombardeo listo! ¡Listo! ¡Haliendo! ¡Haliendo! ¡Prepárenos! ¡Rodando! ¡Sale! ¡En ruta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Prepárenos! ¡Sí! ¡Avantando! ¡Chese! ¡Avantando! ¡Chese! ¡Avantando! ¡Chese! ¡Equidados! ¡Brobando! Presente, avanzando Preparado ¿Qué? No pasa nada Unidad perdida Bombardeo listo Sí, señor Preparado, avanzando Presente, ahí Unidad perdida Avanzando Sí, señor ¿Qué será? Sí, señor Unidad perdida Avanzando Presente Señor, saliendo Señor, bien ¡Suscríbete al canal!